Y por fin ha llegado uno de los días más esperados por los seguidores de Tower of Fantasy. En la descripción de este video les dejaré el link de la página oficial y si ya vieron los anteriores videos, eso quiere decir que ya tienen la app instalada para poder jugar. Así que pueden realizar la descarga directa desde su celular, ya sea desde Android o iOS. Les recomiendo que realicen la pre-descarga para evitar caídas de servidores. Cualquier duda o consulta, dejen su comentario que los estaré leyendo. O pueden ir al Discord del canal que les dejaré en la descripción. Estando esto dicho, gracias a todas las personas por su apoyo, me alegra muchísimo que estén acá y hasta la próxima. ¡Gracias!